Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Alemania en el mapa mundi. Se sitúa en Europa. Alemania en el mapa de Europa. Habitantes de Alemania, 84 millones. Alemania forma parte de la Unión Europea. Alemania tiene frontera con 10 países. Capital de Alemania y ciudad más poblada de Alemania, Berlín. Bandera de Alemania. Superficie de Alemania, 357.578 kilómetros cuadrados. Densidad de población, 232 habitantes por kilómetro cuadrado. Habitantes de Pueblo. Incluso divide a la LITTLE AÑA. Break el año nuevo. Gracias.